¿En Coquín te conocías más? No, y salí, salí por Paracoa. Cuando salí, salí por ahí. A ver, en Coquín. ¿Ya te conocías más a ti? No, ya me conocía, me conocía. A Luis Miguel Rodríguez. Ah, olvídate de eso. Yo tengo un amigo mío, y esto es una historia... Yo tengo un amigo mío de Matanzas, que él se va para Perón del Río para tratar de irse. Y lo para un policía. Tú sabes que en Cuba, cuando te ven que tú no eres de esa zona, ya te van para aquí. No, Carné, el tipo le da el Carné, natural de Matanzas, le dice. ¿Y qué tú haces aquí? Y dice, no, vine a ver la pelota, y estaba jugando Pinal del Río Guantánamo. Dice el tipo, coño, tú sí eres fanático. Dale, preso, ándate. Eso fue un proceso, que les debo decir. Fue difícil. Caminar por los montes, que tú no sabes para dónde ibas a llegar. Y tú decías, wow, toda esta cantidad de gente aquí, uno no sabe lo que iba a pasar ahí, ¿me entiendes? Pero o sea, ya cuando uno está decidido ahí, ¿qué le importa a uno ya lo que pasa? ¿Me entiendes? No, es meter mano y... No, ya, olvídate de eso. Tú lo mejor. Olvídate de eso. Llegas a... Tú fuiste a Dominicana, ¿no? Sí, a Dominicana, ¿no? A la República. Llega a Dominicana. Cuéntanos sobre el proceso de firmar, o sea, los showcases, los entrenamientos, ¿sabes? El tiempo que se duró. Bueno, yo estuve casi como un año y pico, ¿sabes? En el proceso. También fui a Haití para que me dieran los papeles. Pero, ¿sabes? Cuando llegué... Yo antes digo, no, no estaba como que adaptado al entrenamiento de ellos, porque el entrenamiento de ellos, digo yo, es demasiado fuerte. Te levantas a las 7 de la mañana y es para aquí, correr para aquí, a veces batea no sé cuántas pelotas, coger fidea no sé cuántas pelotas, correr no sé cuántas millas. Yo decía, ya, yo... Ponle que la primera semana yo estaba, digo yo, desharatado, ¿me entiendes? Pero ya empecé a cosar, como que a coger el ritmo y el ritmo, y bueno, y pude coger un poco el ritmo. Y, tú sabes, estuve casi un año y pico en el proceso para cambiar los papeles, y al final me lo dieron en Haití, que muchos se lo dieron en Haití. No, especialmente Haití para el Clásico tiene mejor equipo que tú. Un tanque de equipo. Tú sabes que Haití son brutos, porque yo Haití hubiese hecho una federación de amiguales, y ahí está el monroquímico, un equipazo. Es verdad, sí. Todo el mundo, todo el mundo. Yo he pasado a todo el mundo, todo el mundo ha pasado por ahí. Haití, México.